En este momento nos llevamos hacia exteriores, nos vamos a la explanada del Ministerio de Agricultura, aquí cerquita del edificio de medios públicos, allá está Néstor Aguilera con una feria artesanal. Buenos días, Néstor. Hola, compañeras, buenos días, amigas y amigos. 6 y 28 de la mañana, es un gusto saludarles en este momento, amanecemos con 11 grados, esta es la temperatura ambiente en Quito, capital del Ecuador. Y bueno, nos hemos trasladado en esta ocasión y madrugamos hasta la explanada del Ministerio de Agricultura, donde ya se desarrolla una feria artesanal, el Festival del Artesano Ecuatoriano, vemos allí la música y esto una vez que finalizaron las fiestas de Quito, toda la atención se vuelca en lo que van a ser las fiestas de Navidad y fin de año. Aquí vamos a poder ver no solamente parte de lo que es nuestra cultura, sino también una muestra del trabajo que desarrollan nuestros artesanos de distintas partes del país, reunidos aquí en la explanada del Ministerio de Agricultura en Quito, feria que se va a desarrollar hasta este fin de semana. Y vamos a saludar cordialmente a nuestro primer invitado esta mañana, Luis Nieto, presidente de la Federación de Cámaras Artesanales del Ecuador. Bueno, Luis, cuéntenos cuál es la expectativa en torno a esta feria. Buenos días. Bueno, primeramente un saludo para todo el sector artístico ecuatoriano del Ecuador, que orgullosamente brindamos nuestro patrimonio cultural ancestral a través de nuestras manos hábiles al mundo entero y nos hacemos los dignos representantes con nuestro patrimonio cultural. Luego de esto, nuestra expectativa es enorme ya que estamos entregando por las fiestas de Quito artesanos de todo el Ecuador, orgullosamente con artesanías de exportación en esta feria. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo en imágenes? En este momento estamos viendo tejidos de punto, estamos viendo manualidades a través del porcelanicrón, gorras, estas son las manualidades que tenemos como referente en este momento, ¿no? Bueno, ¿qué más podremos o que podremos encontrar durante este fin de semana que se va a cumplir la feria aquí en Quito? En la parte artística tenemos las plumas que están pintadas a mano con motivos coloniales, con motivos paisajísticos, tenemos la atagua, tenemos la cerámica que ha venido desde Loja, tenemos la madera, tenemos las misteras, los luces tradicionales, tenemos los sombreros de Montecristi que han venido las diferentes cámaras a podernos engalanar, tenemos la madera tallada, tenemos la madera tallada. Y como ustedes pueden observar, los músicos dignos representantes de nuestro patrimonio también intangible que lo tenemos, ¿no? ¿Cómo no? La música, la música del norte del país, de la provincia de Embagora. Así es, la música, tenemos las misteras como les acabo de mencionar, los luces tradicionales, cerámica, atagua, tallados, esculturas, piedras finas, en fin, tenemos todo el Ecuador en esta feria tradicional. Bueno, recordemos también, Luis, al público, a la gente que está viendo esta mañana la señal de la televisión pública en todo el país, y por supuesto habrá muchas personas que se quedaron en Quito para pasar el fin de semana, luego las fiestas de fundación, y querrán darse una vuelta por aquí. Los horarios en los que va a atender al público esta feria, por supuesto, estarán aquí presentes los artesanos. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estamos hasta el día sábado, en honor a las fiestas de Quito, y indicarles que estamos aquí y que son los últimos momentos donde pueden ustedes adquirir toda la cerámica, toda la madera, todos los productos artísticos y artesanales del país, dados en los patios del Ministerio de Industria y Productividad. Bueno, agradecemos a Luis Nieto, quien es presidente de la Federación de Cámaras Artesanales del Ecuador, pero vamos a saludar también cordialmente en esta mañana, y vamos a pedirle que se acerque por acá, por este lado, a nuestro siguiente invitado. Se trata de Ricardo Zambrano, recordamos el ex subsecretario de MIPIMES del Ministerio de Industrias también, bueno, acerca de la iniciativa, Ricardo, muy buenos días, cuéntenos de dónde nace esta iniciativa, por supuesto, la posibilidad de que artesanos de diversas zonas del Ecuador estén reunidos aquí. Bueno, muy buenos días a toda la ciudadanía, este es un esfuerzo de articulación entre el sector público y el sector artesanal, están presentes 30 organizaciones de 6 provincias del país, beneficiando a 150 artesanos de las 6 provincias indicadas, y de hecho es un esfuerzo que no solamente cumple con principios de articulación, sino con principios también de democratización, al generar espacios de difusión, promoción y comercialización de la artesanía. Bueno, cuéntenos cuál ha sido la respuesta del sector artesanal ante esta convocatoria, por supuesto, ante esta idea y posibilidad, como yo ya dije, de que se reúnan aquí representantes de diversas zonas del Ecuador. Bueno, la respuesta del sector artesanal siempre es una respuesta dinámica, una respuesta que está abierta a todos los esfuerzos que estamos construyendo, aquí como les decía, tenemos la representación de 30 organizaciones artesanales, esta es una muestra importante de la articulación estrecha que existe, también es importante destacar el apoyo de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales, en este sentido nosotros podemos ver que realmente cada uno de los artesanos está exhibiendo una diversidad de artesanías como parte justamente de lo que están haciendo. La propuesta es que este tipo de ferias también se cumpla en otras zonas del Ecuador, Ricardo. Sí, de hecho, esta es una iniciativa que surge como parte también del aprovechamiento, ¿no es cierto?, de las festividades de Quito en su fundación, y lo que queremos también es aprovechar y generar estos espacios en las diferentes ciudades del país, estamos aprovechando esta articulación con el sector artesanal para identificar las diferentes festividades que tenemos y poder generar otro tipo de espacios. Bueno, yo quiero finalizar este diálogo con Ricardo Zambrano, subsecretario de MIPIMES del Ministerio de Industrias, recordando nada más hasta cuándo estará abierta esta feria y los horarios de atención al público, Ricardo. Bueno, la feria está abierta hasta el día de mañana, sábado, los horarios de atención son a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tenemos una exhibición de artesanos que vienen de 6 provincias del país, tenemos 30 organizaciones artesanales, 150 artesanos presentes. Bueno, una vez más nuestro agradecimiento, Ricardo Zambrano, quien es subsecretario de MIPIMES del Ministerio de Industrias, previamente estuvo con nosotros Luis Nieto, quien es presidente de la Federación de Cámaras Artesanales del Ecuador, como cada mañana nuestra invitación a que disfruten de este tipo de iniciativas, de este tipo de eventos que se cumplen en la ciudad, a pesar de que ya hemos terminado las fiestas de Quito, esta es una buena oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces. El paso para los estudios nuevamente, compañeras, nos reencontramos más adelante. Gracias, Néstor. Y amigos televidentes, a poquitos pasos también está una feria gastronómica, así que yo pienso que estará durante el fin de semana como para que uno vaya a deleitar los platos típicos de estas fiestas. Delicioso, con los compañeras, ya hacemos el almuerzo y unos platos típicos deliciosos, así que tiene que aprovecharlos. Gracias. 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 Gracias.